La Unión Europea en su conjunto, por lo que estamos viendo, es que todavía no son conscientes que hay crímenes contra la impunidad, lo que fue el franquismo y sobre todo el tratamiento que se ha dado a la memoria histórica muy diferente a otros países europeos. ¿Qué podríamos hacer para que tuvieran más conciencia de lo que ocurrió y de lo que no se ha hecho? Quizá un nuevo proyecto como Radio Chalupa. Así, ojalá, ojalá. Eso fue un, bueno, qué sé yo, eso, una, yo no digo quijotada, porque no fue un solo idealismo o ver gigantes en los molinos de viento. Ellos eran gigantes, los que hicieron Radio Euskadi. El grupo fue Egi Caracas, dirigido por JJ Incha, y cinco jóvenes que trabajaban, porque teníamos todos que trabajar. Es que nadie nos amparaba en América, a mí, juventud, nadie la amparaba, porque nuestros padres estaban por el pan de cada día, nada más. Entonces, ve yo, un día, yo le vi que tenía las manos, él les trabajaba en una oficina, las manos callosas, asquerosas, yo, qué raro que le habrá pasado a este hombre, y le pregunté, y me tuvo que contar la historia de Radio Euskadi. ¿Qué estaban haciendo? Levantando dos torres, Pedro y Pablo se llamaban, dos torres en la selva venezolana, para hablar de nuestra verdad al mundo, sobre todo a Euskadi también, la Euskadi interior, que llamábamos. Bueno, eran cinco personas que, apellidos históricos se repetían, peyora y lujo. Luego estaba Javier Leizaola, estaba Iñaki Ana Sagasti, y estaba JJ Zursa, que era el técnico del montaje de la radio, de todo eso, e Incha, que era el jefe. Y luego estaba el periodista, que era el Oselle, se llamaba él. Y entonces, era un grupo, trabajaban, todo esto se trabajaba sábados, domingos, fuera del trabajo que les ocupaba cada uno de ellos. Manuel Irujo fue un amigo y un entusiasta de Radio Euskadi. Y cuando estuvo en Caracas, en el año 69, él escribía y hablaba por Radio Euskadi. Entonces teníamos un sitio, que era el sitio de la grabación. Y luego teníamos el sitio de la expedición de la grabación, que era en la selva, con las torres. Entre un sitio y otro había 70 kilómetros. Como había guerrilla urbana, y la guerrilla podía extenderse hasta allá, tuvimos que tener un cuidador. Pero el cuidador no se le podía dejar solo. Entonces había que ir, no solo a llevar los talos, le llamábamos a los disquetes, bueno, pues era llevar todos los días para estar con el que cuidaba Radio Euskadi. En visita, de compañía, y luego llevar a los talos. A mí me tocó, mi hijo Javier tenía un año y medio, yo iba con el Pompeyo y con el nene. Y al nene le gustaba mucho al cuidador, y cuidaba y andaba. Y un día me dijo el cuidador, tenía gallinas, me dijo, este nene le voy a dar huevos de aquí. Tú no compres nada en los supermercados. Entonces había supermercados en Venezuela, pues buenísimos, ¿no? Tú no compres nada, sino de aquí, de Radio Euskadi. Eso es una anécdota, pero era muy bonita. Bueno, se trata... Una radio en Europa, parecida. Así es. Pues, en Radio Euskadi me emociono al hablar porque fueron 13 años de proyecto, de lucha, de continuo trabajo, donde nadie se le pagaba nada, todo lo contrario. Pello, que era quizás el matemático del grupo, el empresario, Pellirujo decidió que había que vender quinielas, no sé qué, no sé cuántitos, para mantenerla. Pero no se podía decir en el centro vasco de Caracas que había esa emisoria en Venezuela. Era absolutamente secreto. Y se mantuvo el secreto, aunque no lo creas, por 13 años. La emisora andaba un barco que andaba por el mundo. Entonces, pero los vascos del centro vasco sabían que cuando se vendía una moneda de oro por determinadas personas, estas, eso iba para la causa vasca. Y se vendía. El oro en Venezuela era bastante barato. Entonces se hacían unas medallas de oro, te puedes imaginar, el escudo de Euskadi y el presidente Aguirre o Sabina Bananá. El presidente Aguirre o Sabina Bananá. Bueno, luego se vendieron, se publicaron libros, pero se hizo una película, Los hijos de Guernica. Que no se hizo, se hizo de todo, pero con la verdad. Y yo recuerdo muchas veces cuando mi hijo Javier aprendió a caminar solo ahí, mientras yo esperaba que grabara Pello. A mí no me dejaron grabar, porque mi acento podía atribuirse a la Venezuela. Entonces Pello grababa y yo andaba caminando con mi nene para arriba y para abajo entre cajas y cajas de monedas de oro. Nunca faltó una moneda de oro. Y ahí iba mucha gente de los que hablábamos y gente mucha necesitada. Eso es una parte de Radio Euskadi que no sé si vale la pena contarla, pero es que es el espíritu que había. ¿Cómo hablábamos? De la Euskadi interior nos llegaban datos. Aquí había una red de contrabandistas. Siempre tenemos que señalar Navarra con esto. Muy importante que pasaba información al otro lado, a Don Ivane. Y entonces, no sé, fíjate con los correos que había entonces. Porque todo esto, estamos hablando de correos de estampita. Iba a París. El gobierno vasco en París tenía OPEP. Bueno, era una maravilla. Entonces, informaban la verdad actos patrónicos, los averregunas. Los averregunas se fomentan con Radio Euskadi, con las órdenes de Radio Euskadi, que eran todas en clave, como las que se hicieron en la Guerra Mundial entre Churchill y el propio presidente de Estados Unidos, Roosevelt. Bueno, eran en clave. Entonces, bueno, pues había que descifrar las claves. Y quién mandaba, y quién decía esta noticia, y si esto era verdad o no. Era todo así. O sea, era un montaje que hoy supondría muchísimo dinero. Pero claro, parte era sin pagar, y la otra parte era con la ganancia que daba la venta de estas cosas que te digo. Bueno, yo no sé si la gente hoy está para ese sacrificio. Ya no lo sé. Pero se dio la verdad. Una radio tiene que dar la verdad. La información tiene que ser para todos. Y limpia. Objetiva. Bueno, eso en la Escuela de Biblioteconomía, en la deontología profesional que nos inculcaban, era, si tú estás en una biblioteca y viene un lector, tú tienes que darle toda la información que te pida. No hurtar jamás nada. Aunque a ti no te guste. Tú tienes que darle lo que él te pide. Bueno, yo creo que eso tiene que servir para la información periodística, la de radio, para todo. Tenemos derecho a estar informados todos. O que cada uno piense lo que quiera. Y yo creo que del franquismo, pues hay que hablar más. Quizás la novela histórica ahí tiene un buen... Yo no me he metido mucho en eso. Me metí con los del Dakar y Aguirre. Pero quizás meterse más en lo que fue el franquismo. En el horror del franquismo. Es un horror lo que pasó. Entonces, bueno, pues eso habría que hacerlo. Habría que informar más. Vosotros, los europarlamentarios, tenéis que hablar más. De dónde venimos. Porque, claro, un alemán te habla de 80 años para atrás. Pero nosotros hablamos de 40. 80. Ya te digo, no hay apellido Hitler en Alemania. Creo que no se puede poner HH. Es que han quitado la simbología. Está prohibido, desde luego, la bandera esa de Hitler. ¿Por qué no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Por qué yo tengo que aguantar que gente que yo sé que ha hecho dolor, que dio un golpe de Estado, y que todavía hoy, en la televisión, les dicen a los catalanes que son golpistas, los hijos de aquellos que dieron un golpe de Estado. Eso no pasa en un país civilizado. Por eso tengo miedo. Hay un retroceso democrático. Y eso hay que, bueno, os toca a los que hacéis política el levantarlo. Mira, hay una, en mis novelas históricas, que entonces estudias muchísimo el contexto de la novela, yo estudié la zamacolada. Además, con una tesis que hizo Luis de Guesala, que era buenísima. Y ahí hay una frase, es que se manifestaron las mujeres de Bilbao, diciendo algo inédito en Europa. No queremos que nuestros hijos sean soldados. Eso pasó en Vizcaya. En el Reino de Navarra no teníamos milicias. Es que no queremos la muerte, queremos la vida. Es que tú crías un niño, y eso es un trabajo horrible, para que te lo lleven unos militares y te lo maten. En nombre de no sé qué idea. Porque el ejército vasco, en Guedar Ostea, oye, llamaron a filas, esto es historia de mi Aita, llamaron a filas, se quedaron asombrados de la gente que se presentó. No esperaban a nadie. El gobierno vasco, el de José Antonio Aguirre, se presentó la gente, pero gente mayor de 60 años, para ser Guedari, que les decía, me decía Aita, había uno de la Gorta, decía, Vicente, yo tengo que ir con la Icurriña, eso sí, con la Icurriña por delante, si no había Icurriña, no iba nadie. oye, oye, termina la guerra de Euskadi, y dejan las armas, había luchado por lo suyo, y dejan las armas, porque ellos no eran soldados, tuvieron que ser soldados, que es diferente, y eso lo tenemos que expresar más, que nuestra cultura, no es una cultura de la guerra, sino de la paz, que ya guerreros, ya hemos tenido la humanidad, y aguantado. Te voy a dar un artículo mío, el último que ha salido en el diario de noticias, de una amiga mía, venezolana, y donde aborrezco, lo que es la guerra, lo que ha hecho la guerra con nosotros, y los salvadores de la patria, estos lideritos que se levantan, y te quieren alumbrar, usted no me alumbre, usted administreme, y bien, eso es lo que yo pido un líder.